Pensando en ti Necesito tu sonrisa, tu calor sobre mi almohada y tenerte junto a mi Quiero sentir tus manos sobre las mías, quiero besar tus labios que me dominan Y sentir tu piel desnuda, quiero volverte mi figura, quiero gritar que te amo de verdad Quiereme como te quiero yo, amame como te amo yo Desnúdame y siente mis besos y mi cuerpo, que me quemo mucho adentro y que te amo de verdad Quiereme como te quiero yo, amame como te amo yo Desnúdame y siente mis besos y mi cuerpo, que me quemo mucho adentro y que te amo de verdad Pensando en ti, pasó la noche y el día, no sé quién soy, está vacía mi vida Necesito tu mirada, necesito tu sonrisa, tu calor sobre mi almohada y tenerte junto a mi Quiero sentir tus manos sobre las mías, quiero besar tus labios que me dominan Y sentir tu piel desnuda, quiero volverte mi figura, quiero gritar que te amo de verdad Quiereme como te quiero yo, amame como te amo yo Desnúdame y siente mis besos y mi cuerpo, que me quemo mucho adentro y que te amo de verdad Quiereme como te quiero yo, amame como te amo yo Desnúdame y siente mis besos y mi cuerpo, que me quemo mucho adentro y que te amo de verdad Yeah Tus besos que son de fuego Me enloquecen y vuelvo hasta el cielo Tus manos, tú con mi cuerpo Me desnuda a ti Ay, siento que me muero Tus besos que son de fuego Me enloquecen y vuelvo hasta el cielo Tus manos, tú con mi cuerpo Me desnuda a ti Siento que me muero Siento que me muero Yeah No 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 No